Diputada Antola tiene un solo palabra. Antola, señor Presidente. Bueno, luego de tantas horas de debate, está claro para todos que estamos aquí asumiendo la enorme responsabilidad que implica darle a la Argentina y a este gobierno con el que no coincidimos un presupuesto con el que en parte tampoco estamos de acuerdo, pero celebramos que en cada modificación al proyecto original haya primado el principio de acuerdo para arribar a consensos generales que dejen un marco jurídico de previsibilidad a la Argentina. Para el año que viene, obvio, porque no va a ser un año cualquiera, es un año de elecciones en donde vamos a votar todos los argentinos. No podía la Argentina en un año electoral y con todos los acuerdos internacionales vigentes seguir en la imprevisibilidad que significa adjudicar el gasto público sin acuerdo del Congreso. Preferimos dotar al gobierno de un presupuesto al que le haríamos ciertas modificaciones antes de dejar a la Argentina expuesta a la discrecionalidad del gasto como manejó el gobierno en el último año. No quiero abundar en detalles por los que el presupuesto y las modificaciones que introdujo este Congreso ameriten que aprobemos en general esta ley de leyes. Ya lo han expuesto de manera impecable a todos los diputados de nuestro bloque. Señor Presidente, cuando digo que no coincidimos lo digo porque seguramente nosotros estaríamos haciendo muchísimos cambios al uso de los recursos públicos. En mi provincia, sin ir más lejos, estamos dejando pasar otra oportunidad por falta de priorización para resolver los problemas fundamentales que nos permiten sentar las bases del desarrollo y la competitividad con infraestructura y servicios que mejoren la calidad de vida de todos los entrerrianos, que fortalezcan al sector productivo y a las economías regionales. Poco de esto hay, señor Presidente. En este presupuesto lo que sí hay es una amenaza concreta. La amenaza, la propuesta de delegar, de la delegación de aumento de las retenciones, las cuales adelanto, no estoy para acompañar. Estamos dejando pasar la posibilidad de atacar de una vez por todas el flagelo de la pobreza que recrudece cada día más y es por todos conocida la realidad que se vive en la ciudad de Concordia, por ejemplo, y que pega muy duro y sobre todo en las infancias. Señor Presidente, la mitad de los niños de mi provincia son pobres y este presupuesto no prioriza ni la educación ni ninguna palanca de desarrollo que permita pensar que vamos en camino a mejorar esta situación. Hay sí previstas algunas obras de infraestructura que realmente cerebro y es mi deseo y quiero comprometer a mis pares a ser garantes de que se concreten. Me ha tocado ver como concejal de mi ciudad pasar por varios presupuestos muchos años en los que contenían la obra de la circunvalación la cual nunca se concretó. Quisiera que no le pase lo mismo a tantos entrerrianos que hoy están viendo con mucha expectativa algunas obras incluidas en este presupuesto. Señor Presidente, quiero dejar de manifiesto que este gobierno, el que priorizando privilegios, deja a una Argentina postergada en educación, postergada en salud, infraestructura, desarrollo tecnológico y puedo seguir enumerando un montón de cosas más. Pero en definitiva es la Argentina que todos queremos construir. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada.